... pues a estos cantantes, el cubano Edica y el dominicano Silvio Mora, quienes lo grabaron a ritmo de reggaetón. Así que veamos lo que dijeron sobre esta demanda y el video que filmaron en Cuba. Nosotros tratamos de hacer una versión de la canción buena que conectará con el público y ya sobre el caso en sí, no tengo... Yo estoy igual que Shakira. Shakira no sabe nada cuando tú le preguntas eso. Ella sabe algo. Y ella lo cantó mucho. Y fue una experiencia súper porque nunca había tenido la posibilidad de grabar con un artista internacional dentro de la misma Cuba. Yo hace más de siete años que no vivo allá y la respuesta de la gente fue súper. Aquí desde Primer Impacto, Edi K y Silvio Mora con el video Loca con su tigre. Ella, ella. Tú sabes que sí, loca con su tigre. Edi K, loca con su tigre. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Díselo tú, Edi K. Loca con su tigre. Él es decir conmigo. Tú le das flores, yo le doy castigo. Se pasean de día contigo. Y por las noches le sirvo de abrigo. Se encapa, soy el que la saca del mapa. A ti se te va, yo soy quien la trapa. Sólida, bien dura está esa chamanca. Es mía, mira mi nombre en su chapa. Ella vive bajo aire, se da buen horizonte. Vive en un cazón con piscina y de todo. Mi casa es de zinc y se moja cuando llueve. Pero lo que me gusta es cómo ella se muere. Sexy.